Los bici-chorros asesinaron a mi hijo. Escucharon los bici-chorros. Bici-chorros, una banda de lanzas montados en bicicletas. Mi hijo tira la mano para atrás y me agarra el segundo. La gente, la nadie nos tiene que matar. El celular me lo han robado, me lo han robado de la mano. ¿Y tú lo seguiste? Sí, hasta el infinito de Maya. ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Espérame acá! ¡Espérame acá! Miguel Claro, Miguel Claro, para el sur, Miguel Claro, al sur. ¿Hay un monstruo para mí? ¿No lo vayas a grabar? ¡Ah! ¿Está bien que lo tiene que ser creyente? ¡Ahí va a la ica! ¡Ahí va a la ica! ¡Ahí va a la ica! ¡Nunca de ira! Un nuevo fenómeno de robos que toma fuerza. Alcanzo a ser así y rápidamente segundo ciclista. Me saca el celular. ¡Va de la vega! ¡Va! ¡Chau, chau! ¡Va de la vega! ¡Chau, chau! El primero de ellos es el que le marca a la víctima. Lo fácil que es robar un celular. Yo estaba atravesando para llegar al mercado central y pegó el celular y fue embora corriendo. Por primera vez, el líder de esta peligrosa banda habla a Rostro Descubierto y nos cuenta todos sus secretos. Siempre mirando para adelante, siempre contactando, si no me hago la cuenta de las calles. Siempre contactando, si no me hago la cuenta de las calles. Ya se pegaron hermanosos, se pegaron hermanosos. Durante el teléfono me lo robé, el 17 dice. Pero me lo dejé porque está todo aquí grado. No pasa nada, para nada. No. ¡Aquí se lo quitaste! ¡Aquí se lo quitaste! Se acerca y me saca el celular junto con un mechón de pela. Roban a destajo en distintas comunas de la capital. Positivos los tengo. ¿Cuántos son los delincuentes, los vicichorros? En este momento tenemos 10 identificados. General Perra, General Perra. ¿La vean ahí? ¡Cobrecación, corecación! ¡Claiditinó, claditinó! Se jactan de robar solo en un día, hasta 20 teléfonos celulares de alta gama. Esto te cae en un día, ¿sí? Pero más de aquí te va a ser ya. Son violentos y muy difíciles de atrapar. Siempre contactan, si no es malo, no es malo. Le llaman al carabinero, el auto, en persecución de un delincuente. Nos infiltramos en el corazón de esta peligrosa banda y conocimos su modo de operar. Yo lo identifico primero allá, este, pues vas a ir por los paraderos, con muchas... O sea, hicieron el espectáculo ahí en la esquina, cualquier año, siempre estamos de malo. Los perseguimos a toda velocidad. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Mira, va contra el tránsito, va metido al medio de las migros. Es re complicado hacer esto. ¡Se escapó, se escapó, se escapó! Aquí está, aquí está. Ellos esta noche caerán en su propia trampa. ¿Por qué levantaste, güey? ¿Qué andas trayendo? Al momento de ejecutar sus delitos, se caracterizan por su agilidad, destreza y violencia. Por eso mismo, sus víctimas no tienen tiempo para reaccionar. El celular me lo han robado, me lo han robado de la mano. Son los llamados bicichorros, lanzas que en la calle, montados en una bicicleta, cometen sus delitos. Logramos entrar al corazón de una de estas bandas. Y es su propio líder quien nos comenta cómo ejecutan sus delitos, cómo identifican a sus víctimas y cómo reducen estos aparatos de alta gama. El Grupo de Seguridad Ciudadana de Providencia nos alertó de esta peligrosa banda. Ya los tienen identificados y nos sumaremos a su trabajo para poder capturarlos. Lo primero que debemos hacer es saber quiénes son. Durante la investigación realizada por Seguridad Ciudadana de Providencia, el líder de la banda de los bicichorros ha sido identificado como Rodrigo Salfate Troncoso, de 33 años, quien ha estado detenido en cuatro oportunidades por robo por sorpresa, hurto simple, lesiones leves y daños simples. Estos muchachos se juntan en el sector de Plaza Italia. Ellos le llaman la pérgola. La pérgola es el sector donde ellos se reúnen o el sector de Pío Nolo. Ya tenemos la información necesaria para llegar al corazón de esta banda y a su líder, Rodrigo Salfate. Los bicichorros son una banda violenta que arriba de sus bicicletas roban sin piedad. Este nuevo fenómeno de robo está siendo cada vez más popular en el mundo del actual y hoy existen varias bandas compuestas por chilenos y extranjeros que operan de la misma forma. Roban arriba de sus bicicletas. Algunos incluso han cometido homicidios. Es 9 de octubre. Las calles de la capital están prácticamente vacías, pero las cámaras de seguridad del centro de Santiago están alertas, registrando cualquier movimiento sospechoso. Advierten a dos sujetos en bicicleta. Llama la atención que uno de ellos cubre su rostro con lo que podría ser un pasamontañas negro. Por sus miradas todo indica que andan juntos, pero simulan estar separados. Y lo que hacen es buscar a su próxima víctima. Metros más adelante, vemos cómo camina tranquilamente Javier Villagra. En ese instante, no sospechaba que minutos más tarde, su vida terminaría en manos de estos delincuentes. Ya identificada su víctima, los dos lanzas en bicicleta se acercan a él. Primero lentamente. Lo observan, analizan sus movimientos y están alertas al minuto exacto en el que podría sacar el celular de su bolsillo. Javier Villagra lo hace. En ese instante, el sujeto que cubre su cara se acerca rápidamente y vemos lo que imaginábamos. Le arrebata el celular de sus manos. En su desesperación, Javier inicia una rauda persecución para recuperar su celular. Gran error. Esta carrera lamentablemente terminará con su vida. El lanza en bicicleta huye cobardemente y comienza a dar vueltas por el centro de Santiago. Para lograr capturarlo, Javier toma un taxi. Desafortunadamente, este hecho será el principio del fin. En plena Alameda, el taxi donde venía la víctima bloquea la calle, impidiendo el paso al delincuente. Javier baja del vehículo e increpa a quien le había robado su celular. Pero más allá de reconocer el hecho o de devolver el teléfono, el sujeto encapuchado se pone muy violento. Lo peor estaba por venir. El delincuente que cubre su cara saca de su bolsillo un arma blanca y a sangre fría apuñala a su víctima. La ambulancia no tarda en llegar, pero las heridas eran muy profundas. A los pocos minutos, Javier Villagra falleció. Alicia Cuevas, la madre del joven asesinado, se enteró de la noticia a la mañana siguiente, cuando la policía llegó a su casa. Cuando llegué en la mañana, que Javier ya no llegó, antes de las nueve de la mañana, me dice, siéntese. Y ahí ya se me vino, parece que me habían hecho un balde de agua fría. Y dije, algo le pasó a Javier. Y me dice, tranquila señora Javier. Javier lo asesinaron. ¿Qué hay que ver? Los vicichorros asesinaron a mi hijo y todavía no encuentro justicia. Nadie da una explicación cómo fue, si los encuentran, no los encuentran, los buscan. No lo sé. Lo único que sé es que ya no tengo a mi hijo. Queremos conocer más de los vicichorros. Para eso organizamos una puesta en escena, cubriendo cada uno de los detalles para obtener la mayor cantidad de información de cómo actúan y conocer reveladoras confesiones del líder de esta banda, Rodrigo Salfate. Estamos en una sede vecinal en la comuna de Recoleta, donde llegará en los próximos minutos un individuo de 33 años llamado Rodrigo Salfate. Ahí viene. Hola, buenas tardes. Absolutamente de negro viene Rodrigo Salfate. ¿Y se portan bien? ¿Son muy desordenados? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tras el frente? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Carlos Zúñiga. Él está escuchando atentamente porque tiene la posibilidad de postular a un subsidio de 150 mil pesos. Hay que decirlo, está cayendo en su bebé trampa porque eso no es real. Bueno, está la encuesta que ustedes tienen que llenar. Acá hay distintas preguntas. Están las preguntas sobre la familia, cuántas personas integran su familia. Para nosotros también es súper importante conocer cuáles son los intereses. Si practicas algún deporte, cuáles son sus pasatiempos, por ejemplo. ¿Practicas tú, por ejemplo, algún deporte? Bicicleta, bicicleta. Bastante bueno para la bicicleta. ¿Eres bueno para la bicicleta? Y corres de repente, subes cerro. No, 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 no. Hacen competencias. Hacen competencias. Y eres rápido, ¿no? Sí. ¿Sí? En eso no mientes. Eres rápido, muy rápido, pero no en sanas competencias deportivas. Junto a tu banda delictual, pedalean a toda velocidad, pero para robar de manera violenta a transeúntes. Hola, ¿qué bicicleta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quieres ahorrar? ¿Cuatro horas, sí? Bueno, habitualmente sabemos por lo menos de las seis a las nueve el transito para la media y Providencia? Tres horas. Hay altas ciclovías, pero las otras son como más para ir a la pega. ¿A la pega, dijiste? ¿A la pega de robar? Eso no es pega, no es trabajo, eso es delinquir. Pero dejaremos por unos minutos tus verdades y mentiras. Ahora es el tiempo de ir por el resto de la banda de los bicichorros. Una unidad de seguridad ciudadana de Providencia recibe un llamado sobre el robo de un celular. Al identificar a un sospechoso, dan inicio a una persecución contra el tránsito. El objetivo es detenerlo. Todo indica que el sujeto pertenece a la banda de los bicichorros. ocupa el mismo modus operandi, cara tapada con paño negro y transita por plena avenida contra el tránsito. Al minuto de ser interceptado por seguridad ciudadana, emprende rumbo hacia Eliodoro Yañez, nuevamente contra el tránsito y a gran velocidad. Pero los funcionarios de seguridad ciudadana serán más ágiles. El motorista de seguridad Providencia se percata nuevamente que el sujeto miente. Al encender el celular e ingresar a Facebook, aparece un perfil femenino. Mira, si no tengo... ¿Viste? Esta no es tuya. Esta es mío, jefe. ¿Cómo lo hace el mío? A ver, métete al perfil tuyo ahí. Espere, si no tengo el perfil abierto, tengo que meterme a mi Facebook. No, si está abierto el Facebook. No es Facebook. Está el Facebook abierto. Mira. Mira, espere. Deje mostrarle mi Facebook. Si no estoy mintiendo... A ver, pero déjalo. ¿Pero qué está viendo aquí? Ya, no es tu celular. Llama a quien quiera. Ya senté el celular que mantiene aquí uno de los tres siete, no es el de él. No es el de él. ¿Para que envíe a acá, por favor? ¿Cómo que envíe a acá? ¿Para qué, no, hija? Ya, que hasta aquí no va. Porque también se mantiene el celular. Amado Antonio Acevedo Salazar, 27 años, tiene condenas por robo con intimidación, robo con fuerza en lugar no habitado, porte de arma de fuego, robo por sorpresa, receptación. Además, ha sido detenido por robo en lugar habitado, robo con intimidación, robo de vehículo motorizado, robo en lugar no habitado, cuatro robos por sorpresa, robo frustrado, dos hurtos en supermercados o centros comerciales. Un integrante más de la banda Bicichorros fue capturado, pero su líder, Rodrigo Salfate, sigue en las calles y nosotros logramos tenerlo en una supuesta actividad vecinal. Preste mucha atención. En minutos se escuchará de su boca cómo comete todos sus delitos, pero antes se mostrará como todo un hombre bondadoso. ¿Nigual usted anda metido en malos pasos? No, 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 no. ¿Y cómo tú te describirías? En el fondo, tú eres una persona trabajadora, coménteme. Ya es suficiente escuchar al líder de esta violenta banda de lanzas en bicicleta hacerse pasar por un santo. Queremos que comience a revelar cómo comete sus delitos. Para eso, nuestro compañero de equipo los dejará solos. Pero lo que Rodrigo Salfate no sabe es que estará rodeado de cámaras. ¿Y de cuánto andan en clases de tiempo, sí? ¿De chico? ¿Qué te gusta la cleta o de repente grande? Ay, así y tan brígido el toque van a andar. ¿Por qué? Es que los primeros meses caen para nada, ¿sí? Pero todos los días ponen en bicicleta hasta ahorita. Exactamente. Tres horas, todos los días. ¿Y cómo? ¿Pero todos los días andan en bicicleta? Ah, ¿y dónde? Vale, porque no había que se iba a tener asentas por esa madre. ¿Y el negro todo va a haber? Hay tres de gente que ha suave y suave y suave está llena. Rodrigo Salfate ya se siente en absoluta confianza y comienza a detallar sus delitos. Pero esto te cae en un día, ¿sí? Va. Vende, vende. caleta. Oh, oh. O sea, en jambas te pillaste en un día o lo vendiste si fue el último. No, esa hueá, si, vos, cara, esa hueá. la gente y nunca le dieron. ¿No? visichorros. Es indignante como el líder de esta banda se jacta de sus delitos. siente orgullo de haber aparecido en las noticias como los visichorros. Se cree un rockstar. Pero, Rodrigo, estás muy lejos de ser un ídolo entre los delincuentes. Estás cayendo en tu propia trampa. Recontraje de los días me llamaba todos los jóvenes para ganar pero, no, se enciende. Shhh. Somos baños, carnal. No, no, pero él te nota el baño y te lo que te rey tiene. La gente te gusta. Pero, salva para el baño, ¿sí? Sí, pobre. No esperar a la mamá la hora. No. No, güey. Shhh. Lo está moviendo. Siempre mirando para delante, siempre con tantas y normales en todas las calles. Siempre con tantas y normales Pero yo me voy a esperar a ver, ¿no lo va a ir agotando o no? Ah, ¿sabes que lo tiene? Ah, ahí para ahí. Ah, ahí para ahí. ¡Shh! 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 Tiene que una venta, compadre. Se logró el objetivo. Qué pena, igual está pena porque este tipo está absolutamente sano, en buenas condiciones físicas y podría trabajar honestamente. Y así, robando, se pone a perder la convivencia con sus hijos. Se pone a dejar de ver a su familia. Oye, ¿pero a vos te encargas los teléfonos? No, tenemos comprado. Por ejemplo, yo estoy... Yo paso, yo paso. Tiene ahí la característica de todo. Lo identifico ahí. Pero vas a ir por los paraderos. Con esta. O sea, no. Y si hay espectacos ahí en la esquina. Porque nosotros cuando lo tiramos, yo lo identifico primero. Allá, este. No llego a tirar o a cabo. Lo identifican primero. Porque ya los conocen. Es que tienes que tener a ojo, hermano. ¿Qué, hermano? ¿Estamos pasando ahí? ¿Por qué sé que son curvos todos? Sí, hijo. A mi hijo le veis todo. Y ese igual parece de nuevo cuando se parece curvo, hijo. Y ya vos cualquiera. Haciendo el cabo, hermano. Estamos jugando. Esa es la alcaldesa de Proye. De Proye, hermano. Mandó a hacer a los guardias de seguridad de las motos. Lo mandó a hacer un curso de sentido intensivo para el cerro, para aviar a los 18 horas y tal. Ya no te voy a estar. Es malo. Capaz que haya, capaz que haya, como no. Si no corto el plan, si estoy más pato. 4 de diciembre de 2017. Eres bien agrandado, Rodrigo. Te jactas que la seguridad ciudadana de Providencia no sabe nada de ustedes. Pero te equivocas. Tú y tu banda delictual están muy identificados. Están más cerca de ustedes de lo que piensas. Y esto te quedará muy claro más adelante. En instantes, veremos el momento exacto en el que el líder de los bicichorros roba en las calles de la capital. Esta vez no quedará impune y será detenido. Pero, ¿qué medidas debemos tomar para evitar ser víctima de estos delincuentes? Tome nota de lo que viene a continuación. Estamos con Javiera Contador en este lugar, aquí en esta plaza en Providencia. Es el epicentro de muchos robos de los llamados bicichorros. Son bandas que se desplazan, bandas de lanzas que se desplazan a través de bicicletas y roban fundamentalmente celulares. ¿A ti te ha pasado eso? Con el celular me lo han robado de la mano. ¿Y tú lo seguiste? ¿O no? Sí, hasta el infinito más allá. Es que yo cuando veo rojo no distingo matices. ¿En serio? No, yo sé que está mal, yo sé que... Pero es que pensé que tenía esa cosa estúpida que uno tiene, que dice, yo lo alcanzo. Porque me da tanta bronca. Además, lo hacen rápido. ¡Mire, mire! ¡Me quedé con el celular! ¿Viste? Usted no puede hacer eso. O si no, le van a robar el celular los bicichorros. Tenga cuidado. Estamos listos para salir en busca de las posibles víctimas de los bicichorros y poder advertirles sobre eventuales robos. Javier, habitualmente la experiencia de usted es que hay una especie de vigía que antes le avisa, ¿no? Exacto. El primero de ellos, en los desplazamientos, el primero de ellos es el que le marca a la víctima sola mostrándola inclinando la cabeza hacia ese costado. Ah, o sea, te vi y el otro es el que llega... Y el otro es el que sustrae el teléfono. Hola, estoy acompañando a Emilio haciendo un reportaje sobre los robos en bicicleta a los celulares. ¡Andamos robando celulares! No, y tú que más encima andas con tu niñita, con una maleta y todo, hay que tener cuidado porque la verdad es que es como un blanco... Sí, pues te puedes sacar la maleta, el celular, todo. Y se llevan, no solo tu celular, veo, todas tus tarjetas de crédito. Entonces generalmente como soy más pía, pero en verdad, claro, a vos no le... Yo me quedé con tu celular. Sí, no hay nada que hacer. Está bien, está bien. En estos momentos, tú como estás manipulando el teléfono, después de la calzada... Si te hago eso, no te lo voy a robar. Pero mira tu cara, mira tu cara, si es alguien que anda en bicicleta y te lo saca. Ya, el nombre que estoy esperando es Uber. Por eso mismo, es que eso, me decía acá el de seguridad Javier, me decía que mucha gente que espera Uber lo tiene justamente como lo tienes tú. Y después está en la calzada. Gracias, Vania. No, a ustedes. Una trema fuerte. Casi. Oye Gabriel, estoy con Javier acá, estamos viendo lo fácil que es robar un celular. Ponlo, tú como estabas en la mano. Claro, o sea, ahí hubiese sido muy fácil. Pero absolutamente fácil. Como lo tenías también, no para nosotros, quizás, pero para gente que se dedica a eso y que anda en bicicleta. Claro. Muy rápido, porque te lo sacan y tú lo tenías, eras un blanco, pero perfecto. Sí, un blanco fácil. Moraleja. Guardar el celular. Sí. O por lo menos no estar expuesto así de esa forma. Estaba a un metro, pasan los bicichorros rápido... Y me roban el celular. Exactamente. Muchas gracias, estimado. Que estén muy bien. Tras este ejercicio, pudimos comprobar lo fácil que es robar para un bicichorro. Ahora ya sabe los cuidados que debe tomar al momento de sacar su teléfono celular en la vía pública. Me voy con usted, se me ha hecho llamar por teléfono para poder avisar que voy a atrasar. Yo voy a progresar para que me cuide. Ya, perfecto. Esta noche usted ha visto cómo el líder de la banda de los bicichorros ha confesado todos sus delitos. A rostro descubierto habló de cómo escoge a sus víctimas y de cuál es su modus operandi al momento de robarle a transeúntes. Ahora lo veremos en acción. Sí, a Rodrigo Salfate. Póngase cómodo, muy cómodo, porque esta salida a robar no terminará nada de bien para él. Las cámaras de la comuna de Santiago advierten la presencia de dos sujetos sospechosos que caminan junto a sus bicicletas como buscando una presa fácil para robar. Tras seguirlos por unos minutos, se confirma que se trata de dos conocidos nuestros. Luis Esteban Acevedo y su líder, Rodrigo Salfate. Estratégicamente, ambos se separan. Acevedo se ubica en el costado izquierdo de la pantalla y Salfate se detiene bajo estas ramas. Mira atento a que alguna mujer distraída pase con el celular en su mano. Ese momento llegó. Tal como este delincuente lo explicó hace un rato, rápidamente le arrebata el celular de sus manos a una joven y se aleja del lugar en su bicicleta. El de la nada se acerca y me saca el celular. ¿Lo alcanzaste a ver o el tipo se protegía la cara? Sí lo alcanzé a ver, creo que era narigón, como flaco. ¿Tú podrías reconocerlo? Sí, sí es. Pero en esta oportunidad, el destino le tenía preparado un final distinto al líder de los bicichorros. Las cámaras de seguridad lo tenían perfectamente identificado. Después de varias cuadras tras cometer el robo, Rodrigo Salfate se relajó y comenzó a transitar cada vez más lento. Es el momento exacto para detenerlo. Efectivos de seguridad ciudadana de Santiago capturan a Rodrigo Salfate. Pero este líder anda con uno de sus discípulos más agresivos, Luis Esteban Acevedo, quien al ver que detenían a su máximo, escapa rápidamente. Crúzala a la meda desconcertado, mira hacia atrás como si no pudiese creer lo que han visto sus ojos, la captura de su líder. Su actitud denota que está en estado de shock, transita sin sentido por las calles, se baja de su bicicleta, mira hacia el lugar de la detención de Salfate como pidiendo que no fuese cierto todo lo ocurrido. Luego vuelve a subirse a su bicicleta, pero metros más allá decide entrar a este mini market. Es la oportunidad ideal para que seguridad ciudadana de Santiago entren en acción. Su captura es un hecho. Es importante que usted tome conciencia del peligro de esta banda de delincuentes. Lamentablemente, este no es el único grupo que opera de esta forma. Alicia, la madre de Javier Villagra, el joven que fue asesinado para quitarle un celular, reclama que los extranjeros responsables de su muerte aún siguen libres, totalmente impunes. Descubrimos los secretos de un tarotista acosador que utiliza las cartas para aprovecharse de las mujeres y hacerles tocaciones. Para desenmascarar a este tarotista que se aprovecha de mujeres con penas sentimentales, nuestra actriz consultará las cartas del tarot con este sujeto. Queremos evidenciar las ocultas intenciones de Fernando Albornoz. Le hablan a una cierta. Fernando Albornoz, 45 años, dice ser tarotista, pero en realidad se aprovecha de mujeres vulnerables. Hola, se me subió la letrerita. Sí. Hola. ¿Y voy a ver el tarot? Sí. Le haremos creer a este tarotista que nuestra actriz tiene problemas del corazón. Debemos generar confianza con este sujeto para lograr comprobar lo que dicen sus víctimas. ¿Qué es el tarotista? ¿Cómo te explico? Lo que pasa es que yo llevo como cuatro años sin corol. ¿Ya? Teníamos planes de irnos a vivir juntos, todo el asunto, y él de un día para otro terminó conmigo. ¿Cómo está el tema sexual entre ustedes? ¿Cómo está el tema sexual entre ustedes? Lo que imaginábamos. No pasaron ni cinco minutos y de inmediato Albornoz lleva la conversación al plano sexual. Sabemos que es parte de su estrategia para sus turbias intenciones y así aprovecharse de las mujeres. Fernando, el tarotista, siempre va a estar preguntándote cosas sexuales para tantear el terreno y así aprovecharse de la situación. Como te decía, hace un tiempo él venía ya con cosas, como que no quería nada conmigo, muchas peleas, entonces... ¿Pero sexualmente no pasaba nada? No, ya al final ya casi nada. ¿A qué quieres preguntar? Si vamos a volver... Dame tres cámaras, a ver, ¿va a volver con él? Según las cartas sí, ya, pero esto requiere un tiempo y requiere un proceso. ¿Cuánto es con tiempo, disposición en estos días como para trabajar, limpiar, etcétera? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te doy una lista con materiales que puedas comprar? Sí, por favor. Ah, no. ¿Vas a comprar tres velas negras de descarga? Compré como 14 velas, entre esas estaba la vela corazón, una vela con forma de cráneo, la vela pendorcho, que es una vela con forma de pene. Y como sexualmente estaba jeno, una vela pendorcho. ¿Cómo? Una vela pendorcho, que son unas velas que tienen forma de pene. ¿Es para estimular la potencia sexual? Sí, es para eso, pero es para brujería, para tenerlo agarrado ahí. Si yo, por ejemplo, compro las cosas mañana. Sí, podemos trabajar mañana mismo. ¿Se puede mañana? Sí, mañana mismo. ¿Y eso es rápido en cuanto, por ejemplo, a los resultados? ¿Tenemos un lugar donde trabajan? El segundo paso de su plan está claro. Una vez que se ha ganado la confianza de sus víctimas, les dice que debe continuar el trabajo en un lugar más íntimo. Más adelante, verá por qué realiza esta petición. Y yo le decía que podía ser en mi casa, pero me decía que nadie de mi familia podía saber que él estaba ahí adentro y que no le tenía que contar absolutamente a nadie. Después le decía a ella, ¿entonces en una plaza? No, no se podía en la plaza porque están los pacos. Y me decía, no, porque yo siempre trabajo a domicilio. Pero ahora no tengo ningún departamento y ningún domicilio para poder hacer el trabajo. ¿Qué vieja está trabajando en el día? Pero no, siempre estoy sola. Habría que buscar un lugar donde podamos trabajar. Porque acá no se puede. No, pues la gente te mira, ¿qué estoy haciendo? No, pues pasa de ser un trabajo a hacer un montaje. No, no te preocupes, de alguna forma así hace. Luego de escuchar los consejos de este experto en soluciones amorosas, obedientemente compramos lo que nos pidió. Acondicionamos una casa donde supuestamente vive esta actriz. Y como él lo solicitó, le dijimos que ella estaría sola. Lo que este sujeto no imagina es que estará rodeado de nuestras cámaras. Lo que verá a continuación será de alto impacto. Son velas de colores negra, roja, blanca. Esta es la que me ha llamado la atención. Esta tiene forma de pene, claramente. Es roja. Va a llegar dentro de algunos minutos a esta casa. Va a estar todo el equipo de Trampa acá, acompañándote, mirando y escuchando todas las cosas que él te diga dentro de este ritual del amor. Por lo tanto, tú vas a estar custodiada por nosotros. Y cualquier cosa, tú puedes gritar, tú puedes expresarte. Y la verdad que solamente queremos demostrar con esto que este señor, Fernando Albornoz, sí se aprovecha de estas víctimas que están vulnerables. Nosotros estaremos en una habitación dentro de la casa, muy atentos ante cualquier situación de riesgo para nuestra actriz. Y así, intervenir de inmediato. ¿Qué te toca la mano? Es que estoy ansiosa. Nada más de eso. Estoy muy, muy ansiosa, ¿sabes? ¿Tú crees que te lo suelte? Me lo suelta. Déjame sentir con el gira. Sí, yo creo que se lo suelta. Ay, qué angustiado. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Está bien acá? A ver. ¿Cómo piensan? Dios, va a la pieza. Oye, y tengo una duda. Igual me da vergüenza. Dígame. ¿Para qué es esta vela? En forma de pene. ¿Para qué se ocupa? ¿Qué quería hacer con la vela? No sé, pues tú me la pediste. ¿Y qué es lo que no quería hacer con la vela? Es que tú me la pediste, entonces. Por eso te pregunto. Pero qué gallo más desubicado. ¿Y el aspecto deseo físico, material? ¿Cómo lo dije? O sea, ¿de qué te sirve que el weón piensa en ti, y el weón te ame, y si el weón no lo calentáis? Ya. Apaga la duda, ¿eh? Ya, eso se va. Voy a juntar la venta. Ya. Están encerrados en la pieza de ellas. Pírate, sí. ¿Así? Sí. ¿Acá? ¿Así? Así, no, así, así. Así, para atrás. ¿Ya? ¿Con un coche? Sí, ponte como. ¿Ya? ¿Necesitas algo más? Esta, esta veladita. Esa es la velita del peli, ¿no? Quiero un poquito de acerte de esa, y me ensané. ¿Ya sabés qué? De mí quiero ensanar, por favor. Caliente el weón, ¿no? ¿Pero cómo hice eso? Ah, ¿por qué? Caliente el weón. Sí, su energía es caliente. Oye, ¿y la porno que tenías con él? Ah. ¿Y la porno que tenías con él? ¿Cuál porno? La que hiciste con él. ¿Cómo que la porno? Dice que la porno que hizo con él. O sea, ¿de mí no le hiciste nunca nada? No. Sí, sí. No, no, en serio. Nunca, nunca me he grabado teniendo sexo. Todo lo lleva el tema sexual. A mí se lo va a ir del técnico, y no. ¿Me ha desabruchado el botón? Recordemos que está ahí, está sin sostén, porque él se lo pilló. ¿Y ese? Siento que se está aprovechando totalmente de ella, porque obviamente que la está tocando, ¿no? No vemos bien la imagen, pero la está tocando. ¿Qué hago? ¿Cómo va eso? Este sujeto se acerca cada vez más a nuestra actriz. La olfatea comienza a tocarla. Él cree que está logrando someter a Claudia. Ella, con mucho profesionalismo, está siguiendo las órdenes del tarotista para así evidenciar sus oscuras prácticas. Siéntate al lado mío, un poco más atrás de mí. Ya, ¿está bien acá? Sí, no, pero como chico y como bien. Acá. Ya. Ya, ahí. ¿Ya? Ven conmigo. Claudia. Ven conmigo. ¿Dónde? La espalda mía. ¿Acá? La espalda, los brazos, el cuello. No, pero haz como si fuese él. Para que él sienta lo que está perdiendo. ¿Así fuese él? Sí, que él te está mirando también. Es una huella rara. Es como que le está diciendo a él en su espalda, pero él está observando que está con otra persona. Este tarotista realiza exactamente lo que nos relató una de sus víctimas. Él me decía que lo tocara, que lo abrazara. Yo le decía, ya, pero ¿para qué querés que te toque y te abrace? Y me decía que era para que como la energía de mi ex polono se sintiera celoso. Convoca, te abrázame. ¿Que te abrace? Sí, abrázame. Regaloneame como si fuese él. ¿Está bien así? Sí. Y más incluso si yo no siento yo, esto no es para mí, esto es para él. Yo lo siento. Quiero que él sienta todo esto, que es tu maravilla, tu energía, todo. ¿Así también te abrazo? Sí, mi amor. Mi amor. Abrázame, a mi cariño y todo. Que él se desespere, que él sienta que te está perdiendo, que te puede perder. Puede haber otro hombre que te puede amar y sienta la necesidad de estar contigo. Que el resto de la gente. ¿Qué te amas, señora? Abrázame. Pero en la cama. ¿Qué te amas? ¿Qué te amas? ¿No lo paroja? ¿Por qué? Sí. ¿Qué? Pero tenés que ir a cambiar tu baño, porque díganme, está todo rojo. Me voy a poner la romántica. Ya, mi chapulina. ¿Qué hago entonces? Nuestra amiga actriz es tremendamente profesional, pero nosotros creemos que ya ha sido suficiente de entrar un compañero nuestro a terminar con esto, porque claramente... mire cómo le tocan las pechugas. No, y ahora incluso por debajo de la polera. Y el sexo. La situación se está poniendo cada vez más invasiva y tememos por la integridad de nuestra actriz. Si no paramos, este sujeto podría intentar algo peor. Un integrante del equipo entrará con la excusa de que es un primo para así echar por tierra las intenciones sexuales de este pseudo-tarotista. Bueno, llegó nuestro compañero. Nos bastó tocar la puerta para que este hombre se asustara a tal punto que se esconde de inmediato para evitar ser visto por este supuesto primo. Sabe que no anda en buenos pasos. Ya se fue, salió nomás. ¿Pero qué va a hacer? Vamos a volver. Se invitó solo a almorzar. Por eso, porque no, no. Es que esa hueá no puede ser, porque, ¿sabes? ¿Se enojó? Es que yo no sabía que iba a venir, no tenía ni idea que me iban a arrepentirar. Tienes que pagar toda esta hueá, nosotros no podemos ir porque no podemos seguir sin gente con hueá. Ah, obvio. Obvio. Se frustran todos sus intereses. Además, la cosa es que todo este rato que yo iba a perder todo el tiempo. Claro, porque hijo me fue a comprar. Yo iba a perder todo el tiempo porque el chico hueón estaba almorzando y aquí hueón está quemando vela del peo y hueón está trabajando. Como era de esperar, después de esconderse, lo que quedaba era irse. Yo estaba como un delincuente. Para diseñar la trampa que le realizaremos a este sujeto, necesitamos saber más de él. Para eso, generaremos un encuentro casual con un integrante de nuestro equipo. Lo que escuchará a continuación lo dejará sin palabras. ¿Te va bien esta hueá? A veces sí. ¿Por qué me siento? Me salva a vivir el día, ¿cachai o no? Esta hueá lo que te da es plata todos los días. Entonces, tenés todos los días para mojarte y para comer. Yo no tengo hijos, entonces no tengo una responsabilidad culiada de decir, ¡Mario, guay! No, no. Mi única responsabilidad es que no me salte la marihuana. Güey, ¿y cómo es esa bola de las cartas, mi mano de hoy? El día que yo llegué aquí a ver el tarot en esta plaza, había una tarotista, un indio, un indio, un indio, un culiado, feo. Y chavio, la culiada me dijo, yo no sé si te va a ir fiel o mal en esta hueá. Lo único que sé es que te va a ir a la toma a las minas. La dura en el chisme, ¿no? La culenta. ¿Y sabís qué es la hueá? Las minas. Llega un momento en que vos les decía a las minas así, ya, chúpalo. Sin ningún tipo de pudores, este supuesto tarotista confesó cómo se aprovecha de mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Pero esto recién comienza. Se sorprenderá con lo que viene a continuación. Ya Mariano, llegó el momento de la verdad. Ahí ya lo estamos escuchando. ¿Cómo te estés, Linda? Bien, Emma. ¿Por qué? ¿Por qué fue la pieza? Uy, pero ¿cómo se fue de inmediato a la pieza? Un abrazo. Te quiero, cabrita, te quiero un abrazo grande, te quiero escuchar de menos. Déjame abrazar. Pero mira, mira. No, 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 no. ¿Por qué estás haciendo así? Pero no. Súbitamente, el sujeto se abalanza encima de ella y no le da la posibilidad ni siquiera de poder moverse. La situación es muy compleja. Por eso, un integrante de nuestro equipo tocará el timbre para que la actriz se pueda zafar. Oye, te quería mostrar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Hijo. Entonces, yo no te alcancé a preguntar, se vea algo. No, no se encuentra. Esto es justamente porque se nos puso de inmediato todo muy heavy, muy duro. No te voy a dar un mes. ¿Vaya a pasar el ven? No te voy a dar un mes. No, 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 no. ¿Tiene que lo entera de rojo? Sí, sí, estoy toda de rojo. ¿Qué? Rojo. Ah, no, no hay nada, no hay nada de rojo. No. No, no hay nada. No sé, chiquita. Pero, no sé, chiquita. Qué hermosa. Tírate ahí. Ya. Mira, vaya, hay que conseguir vaya al baño. Mira, apagó la luz. Apagó la luz. ¿Por el cierre abierto? Es que algo está haciendo lo más probable. Está cerrando la puerta. Está cerrando la puerta. Sí. ¿Le puso pestillo a la puerta? Sí, exactamente. Mira. Decido que primero que todo estés ultra relajada. Voy a abrir un poco el cierre. No. Solo un poquito. No, ¿para qué? Porque voy a ponerle ahí abajo. No, prefiero que no. Incomoda. Cuántate la paloma. Todo eso. No, por favor. Estoy bien así. Él quiere que se levante la ropa. Guándame tu panza. No te voy a decir nada. Déjame que tú. Toma tu panza. ¿Pero para qué? Si puede ser encima de la ropa, ¿no? Hagamos la cosa bien. Prefiero que sea así. Por favor. Me quedo. Entonces no se puede hacer. Entonces no saltamos. No hacemos. ¿Por qué no se puede hacer seguir lo mismo en mi cuerpo con rojo o sin ropa? Lo mismo. No estoy generando, no estoy generando el vínculo de energía. Ah, para generar el vínculo la energía necesita que se saque la ropa. Ahora ya sabía lo que venía y sabía que lo podía hacer. O sea, directamente venía a agredirte sexualmente. No, y además que, o sea, al principio era como de llegar. ¿Te harías algo a ti? ¿Te harías una loca? ¿Te hizo como cariño acá? Después me agredías a abruchar el pantalón para meterme la vela en forma de pene. Eso es la última vez, el último momento. No. ¿Por qué sé? ¿Por qué voy a ponerme? Ahí está. Ahí está. No fue, nosotros estábamos realmente muy, muy preocupados. Acabamos de llegar aquí al restaurante Mese, donde va a ocurrir la grabación para desimaginar a Fernando Albornoz. Nos acompaña la actriz Mariana Terderian y nada menos que Jorge Mago Valdivia que viene de incógnito y además Rodrigo Gallina. Todos vamos a desmascarar en los próximos minutos a un embabucador que ha hecho mucho daño. El pseudo-tarotista es un gran fanático del Mago Valdivia, por eso lo convocamos. Él tendrá un rol muy importante más adelante. Ponga mucha atención. Ahí están llegando.